La tiene Ertel, juega con Abalde, Abalde para Ertel, Ertel para Tavares, claro la defensa estaba desordenada, hace mucho tiempo ya, leyenda, oh, y ahí está Belecci. Son 16 esta diferencia, ¡ay qué tremendo mate Vito Brown! Nos ha sorprendido a todos. Jugando Vukcevic, últimos segundos de posesión, Vukcevic, lanza, falla, el rebote, se lo ha quitado Poirier Spires. Y ahí está Evans, bueno Evans, está enchufado. Juega con Yabuzel, defendido por Beca Burganache, Yabuzel, el pasito lateral y la suspensión, mucha calidad Gerson Yabuzel. Y ahora tapón de Yabuzel, está en todas partes. Juega con mucha energía y ha tenido ventaja Beca, pero ha sido capaz de rectificar y llegar. Bueno, ahora el balón suelto y el tapón de Poirier sobre Almazán. Insaciables los jugadores del Real Madrid en defensa. Vukcevic para Poirier y el tapón de Pasechnik. Bueno, festival de tapones. Se lo devuelven, le da un tapón de ida y vuelta. Vamos a ver, se agotan los segundos, va a acabar el partido. El balón para la Liouf de Poirier, 71-48. Décima victoria del Real Madrid, novena derrota del COSUR Real Betis.